Uno, 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 uno Ok, me quieres escuchar Pa' ver si me llego a enredar Pero entre nada decirme que sea bien cool no más Porque regal así le vengo a explicar Soy nueve escuelas y mira como lo vengo a representar Un año y medio en esto Tuví pasado volándote cada año lo maldito es eso Mira como meto rimas en proceso Porque en esta nota en el instrumental Me conecto, no pierdo el tiempo Pa' bien lo aprovecho raperonato Hasta te lo subo a lo huevo Ya no sabe a los zapatos En esta nota te gano No necesito batallar mucho porque te parto el lano Aquí sencillo, en esta onda te extermino No de vuelta que esto no es un corral Mientras mi hermano esto para decirme lo máximo ¿Qué va a pasar? Esto es la realidad Mira como este chatete vino a te alucinar Y sin descansar te puedo acumular Más rimas en tu diccionario Mi canción nueva no ha sacado jamás Es la realidad Mi canción nueva no ha sacado ¿Qué va? ¿Qué va? Soy esquizománico, soy el malicomio El dedo en los gozos, el rezo se sombró y el odio Improvisado, intento, puro hip hop No te tomo en cuenta yo, y así tanto Porque ningún adversario para mí no me da ensaya Yo me paso de la raya y llego el que allí te callas Hacen el agua y no callas la rima Él me batea el trasero, yo le paseo el por encima Improvisado, que está el raperito, el vulgar y boca del retrete En esta cuestión vos sos un marihuanero La diferencia es que yo sí soy un marihuanero Sigamos, sigamos Ok, sí, fuentes Ángelo